El gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente participó en la primera reunión del equipo de asesores de la ONU en transporte sustentable, realizada el pasado lunes 17 de noviembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas, a través del trabajo que se desarrollará con el equipo de expertos durante tres años, busca la inclusión de temas transversales como la educación, la equidad de género y la transferencia tecnológica a nivel local, regional y sectorial. La Organización de las Naciones Unidas en el camellón del Eje 6 Sur, en el tramo de 3 kilómetros cuadrados que comprende de la calle San Rafael Atlixco a Ignacio Allende en la colonia Guadalupe del Moral. En el contexto del Día Mundial de la Diabetes, el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed Ortega, señaló que un gran porcentaje de personas que padecen diabetes lo desconocen. Aproximadamente pueden ser hasta 10 millones con este padecimiento. Por este motivo, la Secretaría de Salud se comprometió a reforzar las acciones de combate a la diabetes, por lo que el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo estrategias que garantizan el acceso a servicios de diagnóstico oportuno, prevención, atención y tratamiento de los capitalinos que sufren diabetes, así como de los principales factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad. Durante el acto se refrendó el compromiso para reforzar el combate de esta enfermedad. Como parte de los programas de mantenimiento continuo en la ciudad, la Secretaría de Obras y Servicios se ocupa a detalle de cada uno de los componentes de la infraestructura vial considerada mobiliario urbano. En lo que va del año, la dependencia atendió 45.196 piezas instaladas a lo largo de los 913 kilómetros que conforman la red de vialidades primarias en las 16 delegaciones. Entre los trabajos efectuados destaca la rehabilitación de 2.207 piezas de defensas metálicas, la atención de 20 kilómetros de parapeto metálico de concreto en puentes vehiculares, la rehabilitación de más de 4 kilómetros de muro de contención, la reparación de 376 metros de murete central y 135 metros de protecciones de concreto en las laterales de las vías rápidas.